Yo que sé apreciar el valor de la vida Que no te ahogue pero que sea entretenida Que el mar se compadezca cuando vas a la deriva Que algo te suelte el pelo si te sientes atrevida Si me guardas rencor por favor tápalo Nunca sabes lo que miras y le arrancas el valor No pensé que en el frío pudiera hacer calor Ese odio es solo tuyo Llévatelo, aléjalo Llévatelo, aléjalo Llévatelo, aléjalo Llévatelo, aléjalo Yo puedo activar mi cuerpo de goma Todo lo que me envías te va devuelto Toma, puedo activar mi cuerpo de fantasma Me atraviesa y se va, me atraviesa y se va Todo se va Así que cállate ya Cállate ya Cállate ya Cállate ya Así que cállate ya Cállate ya Cállate ya Cállate ya Cállate ya Así que cállate ya Cállate ya Cállate ya